Bienvenidos en Corcho, en esta ocasión conocerás los secretos del episodio 3 mapa 10 de Dusk. Aquí terminará esta saga de secretos de Dusk, nos vamos a enfrentar contra dos jefes, Jacob y Nyarlathotep, así que prepárate. Lo primero que tendrás que hacer es buscar tres cristales de colores, azul, amarillo y rojo. Tendremos que llevarlo al portal que está inactivo y dejarlos en su color correspondiente. El primero se encuentra en la cabaña que está a la izquierda. El segundo es el cristal rojo y se encuentra al lado del portal. Y el tercero se encuentra en la casa. Una vez adentro de la casa, al fondo veremos unos pequeños almacenes. Este se encontrará en uno de ellos. Y bueno, esta pelea contra Jacob, lo único que te recomiendo es usar tu mortero eficazmente. No dispares directo al enemigo, explota los misiles en el piso cerca de él. Ha, ha, ha... Ha, ha, ha... Ha, 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 ha... Ha, 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 ha... You shall be my final test. ¡No! ¡No, no! ¡No, no tienes que acceder! ¡MUH NOS Cuando estemos peleando con Nyarlathotep, la clave para derrotarlo es reventar las grietas que se encuentran en el cielo. Cuando las rompamos podremos dañar a este jefe. Él fue valiente, sabes. Y él ha logrado mucho. Pero luego, tú llegaste. Tú, tú que fuiste más fuerte. Tú, tú que fuiste más rápido. Tú, yo me gustaba mejor. ¿Quién esperabas en el final de todo esto? ¿Dónde? ¿El diablo, tal vez? No. Es solo yo. El primer secreto se encuentra cayendo entre las dos estructuras de piedra. Aquí encontraremos una super salud. ¡Curse yo! ¡Curse yo! ¡Curse yo! ¡Curse yo! ¡Curse yo! Y bueno, conocías estos secretos de Dusk, nos vemos en otro video. Pero, maravilloso, ¿sabes? ¿Quién era antes es insignificante? ¿Quién eres ahora es inconceible? Pero aquí te vas a permanecer, hasta que tengo necesidad de ti de nuevo. ¡Cuidado ahora es mil para siempre! ¡Beneath Dusk! ¡Hah-hah-hah! ¡Heey passa-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! ¡Hey ya-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! ¡Todo no es el過去! ¡Suscríbete!